DJ La Melma, DJ La Melma Fuera lo peor en este mundo Ya tú verás, me la pagarás Que te perdone Dios porque yo no Tú mataste mi amor cuando con otro te marchaste Y desde entonces me partiste el alma en dos Escúchame bien, de rodillas tú vendrás Implorándome que vuelva, pero no, no va a pasar jamás Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo voy a devolver, mamá Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo el triste dolor que me hiciste padecer Se lo digo a usted, señora Cuando esto esté en mi balanza A usted le llegará la hora Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo juro a ti, mamita Te lo voy a devolver Esto no es una canción Mira, mami, es una maldición Hay pa' que te quemes todita Por allá en el quinto bailón Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo juro a ti, mamita Te lo voy a devolver Ya tú verás que correrás Y que te esconderás Pero te digo, mala mujer Que de mí nunca te librarás Todo el triste dolor que me hiciste padecer Te lo juro a ti, mamita Te lo voy a devolver Que te perdone el cielo Porque yo no lo voy a hacer Todo el daño que me hiciste Te lo voy a devolver Amor amargo Amor amargo tú metas Amor amargo sin piedad Pretendes que mi amor No tiene ya valor No, 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 no digas eso por favor Amor amargo tú metas Amor amargo sin piedad Tú pretendes que mi amor No tiene ya valor No, 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 tú no me digas eso por favor Recordarás el pasado Te acuerdas Felices éramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? Ay, no, tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me da tristeza al saber que otro está contigo Y mucha pena él será víctima conmigo Con el tiempo a la final Ay, perjudicada quedarás Ay, pero que sufrirás Y pagarás amor Y identifica el sonido Ya tú sabes Páfilo a loba Coja su vela, papá Amor amargo tú metas Ay, el hombre araña llegó a acechar Amor amargo tú metas Dime quién es el bravo que va a fincar Amor amargo tú metas Sí, mamá bien me lo decía Amor amargo tú metas Que por ahí viene un negrito a cómerme la comida Amor amargo Oye, Porti ¿Y qué te parece esto, chico? Bueno, estoy esperando para ver quién es el que se va ahora DJ La Melma Hay algo en ti que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula La eternidad de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas alrededor Tengo miedo De tu mirada Anda Hay algo en ti que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Tu calor en mis noches Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Lleva por ti dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti Y en tu mirada, anda Hay algo en ti que culmina todos mis errores Viste este azul a mi suerte, que a menudo se esconde Que vive en mí, que vive en ti Y me debo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Y dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Volvería a conquistarte, volvería a querer Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño Y si volviera a nacer, te volvería a querer Que vive en mí, que vive en ti, que vive en ti Y si volviera a nacer, te volvería a querer DJ La Merma DJ La Merma Y tu nombre borraria Y tu nombre borraría Y si vuelvo a molestarte, vuelvo a molestarte No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta El clan De morfín Te molesta Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando Llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia Y no le des La otra pedrada No volver a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta Un millón De primaveras Y unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de esto Ya no vuelvo Ya no vuelvo a molestarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Es que no puedo entender Que es lo que a ti te pasa Eras la niña Eras la niña sendosa Era lo más bello En la casa Que te pasa Estás cambiada Que te pasa Estás muy rara Mi mamá está preocupada Y no quiero Que la vieja sufra Has pasado Has pasado muchos problemas Pero te molesta No volveré a cantar Pero te entiendes que Se despila Porque ese chico Te vacila Él se ríe bonito Te hace cariñito Y después Allá Para la cola Otra más, otra víctima que viene Y cuando abras los ojos llorarás Si que llorarás Ay, tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Sí, que en la muerte eso se agarró Que la cabeza y te mata también Por eso mira que no te pilas Porque ese chico te vacila Y cuando abras los ojos llorarás Si que llorarás Ay, venga Chaba, ¿qué fue lo que te pasó hoy? Yo no te lo dije Y ahora vas a llorar Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Mira qué te pasa muchacha, no seas tan loca Aguántate si te provoca la cosa Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Recortle, recortle, recortle a cara Me lo bota a boca, aquí estoy como un plan plan Te cayeron a charla Pura mentira Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Ay, dime algo pa' que te creas Dime algo que te aconseje mamá Hey, ¡eh! Hey, pa' que pasó por sí Y esto es mi salsa Sígueme, adorecente ¿Qué tal? Lo que quiere es vacilar Lo que quiere es vacilar Chaba lo que quiere es comer, es dulce y después se va Lo que quiere es vacilar Lo que quiere bailar Que lástima, que lástima me da Lo que quiere más DJ La Melma DJ La Melma Ay, que a mi papá y a mi mamá no le digan nada Lo que quiere, mira muchacha Porque esa pena te va a dar Ahora marita Te quedaste solita Ahora quiere marita Con la barriga hinchadita Ahora quiere marita Ahora, ahora No olvido la vez que lo hicimos Cuando tú y yo en tu cuarto prendimos Como en esa noche no vinimos Tu pupila fue testigo como la cama Rompimos entre humo y alcohol Yo nunca quise enamorarme Pero ese culo hizo a pechame Tú me tienes más fuera de canales Contra el último pedale Que esta noche de rumba se sale Baby no le pare que hay gare Mami que tú eres la vaina Ven a ese coroma con la ganga No le pare discamente sana Hoy se va amanece Hoy se va amanece Yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Ven a ese coroma con la ganga No le pare discamente sana Hoy se va amanece Yo soy dueño de usted Yo nada más hice darle al pelo Y de una vez me dijo pa' te quiero Cuando me ve llamo' un aguacero Dinero nunca falta Aquí nos falta dinero Pero eso no te preocupes Que ando con lo verdadero Pero dime qué fue Contigo yo me quiero envolver Tú me dices Lo hacemos en el coche Los videos de a ti ya no te conocen Pero dime qué fue Contigo yo me quiero envolver Tú me dices Y te pasaré coger Yo sé que hay muchos eres Que no quieren joder Mami que tú eres la vaina Ven a ese coroma con la ganga No le pare discamente sana Hoy se va amanece Yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Ven a ese coroma con la ganga No le pare discamente sana Hoy se va amanece Yo soy dueño de usted Porque hoy Me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te andaba y te daba Y tú un día a la almohada You know your party, ¿te sabéis? I love to hear you when I'm crazy, nena Shorty gata Le gusta a mí Rumo con besete Y volvemos otra vez You know your party, ¿te sabéis? I love to hear you when I'm crazy, nena Shorty gata Le gusta a mí Rumo con besete Y volvemos otra vez Porque hoy Me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te andaba y te daba Y tú me olías la almohada Mami que tú eres la vaina Ven a ese coroma con la ganga No le pare discamente sana Hoy se va amanece Yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Ven a ese coroma con la ganga No le pare discamente sana Hoy se va amanece Yo soy dueño de usted We did it again Yo soy dueño de usted Around the world Yo soy dueño de usted Yo soy dueño de usted Eh, 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 eh Who else? El Diego en Julio Setify movement Voila Anoche te vi en la esquina Haciendo pila de coro Con todas tus amigas Te diré la verdad Te ve uno, ah Tú te ves de vitrina Me encanta tu suagra Como los Jordán Y la gorra Mami lo combina Me dijeron que todo eso panchito Se la pongo tú y tú en China Pero yo no le paro a na' Te hablo mami Que buena tú estás Esa vaina se nota a prestar Tú estás dura Tú estás ratatá José Reyes robando base mami Y esta noche yo te voy a robar Se te nota que eres una bebé Yo te termino más de cría Tú lo que necesito Un tíger es como yo Que no te pongas pelo Y te lo de como yo Que cuando te llevas Bajo te lo como Como yo Como yo Tú lo que necesito Un tíger es como yo Que no te pongas pelo Y te lo de como yo Que cuando te llevas Bajo te lo como Como yo Como yo Tú eres la mami que me vuelve loco Shorty, you just drive me crazy I wanna be the nigga that's gonna fuck you hard And then you call him baby We could get it poppin' in the shower Hope of our bodies are getting wet Oh yeah Yeah Let's get it poppin' baby On the kitchen floor Give you a night You won't forget Let me get it baby Let me do it baby Mami no te pongas chicle Déjame ese cotice Tú sabes que tú estás loca Que te agarres Te dejo la car Baby in diesel Contigo yo quiero estar freezes Dime que es lo que tú dices No estamos jugando pelota Pero yo contigo quiero echar un triple Ojo chinito en tu cuarto Dándole duro a la mata Yo sé que te gusta la vaina Que te desacata Subimos la nube Yo sé que la nota te encanta Haces hardy mami Yo quiero temblarle esta planta Tú lo que necesito en ti eres como yo Que no te pongas pero y te lo des como yo Que cuando te llevas hago te lo comas como yo Como yo, yeah Tú lo que necesito en ti eres como yo Que no te pongas pero y te lo des como yo Que cuando te llevas hago te lo comas como yo Como yo, yeah Oh, yeah, yeah It's AGO en Julio Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah